Soy Daniel Santolo, soy miembro del Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista. Se necesita un proceso de renovación de los partidos políticos. ¿Cómo debe ser ese proceso de renovación del liderazgo? Bueno, en Venezuela, a lo largo de estos últimos años, gracias a una política de destrucción que viene implementando el gobierno, tanto de Nicolás como de Chávez, bueno, vino acabando con las instituciones. No sólo con las instituciones o los organismos del Estado, hablemos de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, del propio Tribunal Supremo de Justicia, también organizaciones e instituciones como sindicatos, gremios, partidos políticos, también ha sufrido este atropello, generando una debilidad en los liderazgos para representar al movimiento. Nosotros creemos que los partidos políticos deben aprovechar este tiempo que tenemos, este año, el año que viene, que son años, se supone algo de paz, bueno, para reorganizarnos, para re-legitimar nuestro liderazgo, para que el venezolano sienta que hay una clase política que ciertamente los representa, presentarle un proyecto de país a los venezolanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de que el 2024 sustituyamos a Nicolás Maduro por un candidato o por un presidente de la democracia? Bueno, tenemos que decirle a la gente hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la industria petrolera? ¿Qué vamos a hacer con los problemas tan graves como de salud, educación, el bienestar social, el problema de los salarios? ¿Cómo vamos a mejorar la economía? ¿Cuáles son los planes económicos que vamos a contraponer frente a este gobierno? Bueno, llegó el momento de que la clase política, los liderazgos, retomen. La democracia interna, los partidos políticos tienen que volver a la democracia, a elegir por las bases, o estatutariamente sus direcciones, igual los gremios, las universidades. Entonces, bueno, hay que dar el ejemplo. Habría que hacer entonces un proceso de re-legitimación de todo el país, por decirlo de la razón. ¿Por qué? Porque estos gobiernos de carácter autoritario, autocracias, no les interesa que la gente se organice. Muy por el contrario, les interesa que estemos desorganizados, desarticulados, atomizados, como están ahorita, lamentablemente, los sectores de oposición. Entonces, la única manera de combatirlo es con mayor democracia, participación, movilización, y eso lo tienen que conducir, son las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales, sindicales, que son los llamados a dirigir las masas. De lo contrario, el gobierno seguirá utilizando todas las herramientas que tiene, como son, bueno, tribunales, fiscalía, para perseguir cuando nos vea débiles, como estamos en este momento de debilidad, por supuesto el gobierno.